ok ya está grabando para la práctica de hoy necesito la entrada de audio o bueno más bien la práctica de hoy involucra la entrada de audio pero la cuestión es que la entrada de audio es el micrófono y estoy usando el micrófono para la videoconferencia y este y la aplicación de la videoconferencia básicamente captura el micrófono y y este y no lo suelta para otras aplicaciones y entonces esto es un problema porque ya no puedo mostrarles aquí mismo la práctica no entonces estaba viendo si lo podía hacer en otra computadora pero por alguna razón no este no se ejecuta bien el programa está en esta computadora tengo que ver la configuración de de audio y bueno se se los dejo ahí para que ustedes hagan la prueba no no lo vamos a poder probar este ahorita este luego yo veo cómo corregir esto porque si va a ser importante para algunas prácticas tener la entrada de audio y este y ver cómo usarla no y también va a ser importante tal vez después para para los proyectos que ustedes vayan a realizar o no se no bien entonces para la clase de hoy quería ver si alcanzábamos a ver la teoría de las próximas dos prácticas la práctica 3 y la práctica 4 este no sé si alcancemos vamos a ver hasta dónde avanzamos y bueno dejárselas ya ustedes que las hicieran porque el miércoles no hay clase el miércoles es este el día de la universidad tendríamos que suspender la clase y bueno pues básicamente este pues es media semana y de clases y nos rompe un poquito ahí la la inercia no entonces vamos a ver hasta cuando alcanzamos a ver ahorita la práctica 3 es muy sencilla solo se agrega un concepto nuevo que es como capturar la entrada de audio es muy sencillo hacerlo en bits ahorita van a ver y bueno como para hacerlo más interesante agregamos dos cosas a los este programas la primer cosa es este bueno agregamos una función que permite graficar las señales en tiempo real como si fuera una especie de osciloscopio si y esto se vuelve interesante ya cuando tienes señales este cuando tienes entrada de audio no y la segunda cosa es este vemos un poco qué pasa con la retroalimentación si entonces déjenme compartir pantalla y pues irles platicando aquí un poquito de qué se trata aquí de hecho ya me adelanté un poquito este creo que estamos por aquí entonces esta es la tercera práctica está como capítulo 4 porque el primero es introducción se llama entrada de audio y retroalimentación lo primero que hablamos aquí es que podemos clasificar los sistemas de audio digital en tres clases de manera muy general si una de estas clases son los sistemas de síntesis o generación de audio déjenme esquematizarlo igual esto ayuda un poquito entonces este los sistemas de audio ya habíamos platicado un poquito de esto pero ahorita si lo aclaramos un poco más vamos a dividirlos en cuatro clases grandes en realidad principalmente son tres pero vamos a pensar que son cuatro clases en todos los sistemas de audio tenemos señales de audio que pueden llegar como entrada este o emitirse a la salida pero también tenemos otra serie de parámetros que y de información que no necesariamente son señales de audio pero que es información este que forma parte de o determina la acción del sistema entonces tenemos la primer clase que son sistemas en donde reciben como entrada datos o información que no necesariamente son audio cuando yo le ponga ahorita datos obviamente las señales de audio son datos y son información pero cuando le ponga ahorita datos me refiero a señales que no son audio probablemente ni siquiera son señales podrían ser este propiedades de las señales que queremos características información de diversos tipos ahorita damos algunos ejemplos y a la salida este sistema genera señales de audio si este tipo de sistemas en general se conocen como sistemas de generación o síntesis de audio generación o síntesis es decir generan o sintetizan o sea generan de manera artificial señales de audio a partir de estos datos que nosotros le damos al sistema algunos ejemplos que se mencionan en el texto un sistema de síntesis de voz donde tú tecleas este las palabras o los enunciados o el texto si tú lo escribes esa información que tú escribes no es audio es un texto pero a partir de esta información el sistema te genera este la señal sintetizada de la voz diciendo el texto que estás escribiendo si entonces este es un tipo de sistema generativo o o de síntesis de audio otro ejemplo tienes un un teclado este musical un sintetizador no necesariamente tiene un teclado como de piano sino que puede tener este botones de algún tipo o teclas o algo así y este a partir de de la información de cuando tú presionas un botón o a partir de información de ciertos parámetros que tiene ahí el sistema este te genera una señal de audio déjenme ver si por aquí tengo algo que pueda aquí hay uno no sé si tengo aquí aquí tengo un un mini sintetizador casi de de juguete si déjenme encenderlo y este esto esto que tiene en la parte de abajo bueno de arriba lo voy a voltear un poco ahí está entonces esto que tiene aquí es es un mini teclado esta parte de aquí y este se apagó ahí está y si uno presiona las teclas hace sonidos ¿no? puedo mover las perillas que tiene y cambiar los sonidos que hace y bueno es un ejemplo ¿no? de cosas que de sistemas generativos ¿no? y así hay muchos hay sistemas por ejemplo hay un área de investigación que se llama sonificación donde normalmente la idea es representar datos de cualquier tipo este utilizando sonidos más que visualmente utilizando sonidos hace unos años no tiene mucho pero fue hace un par de años o dos tres años este algunas gentes de la NASA tomaron una imagen este de una cierta parte de la galaxia digamos y la convirtieron en sonidos y entonces ya uno estaba escuchando este no los sonidos generados por la galaxia obviamente pero de alguna manera escuchabas la información que se aprecia en la imagen a ver si este más adelante busco por ahí el enlace y se los muestro ¿no? también se ha usado esta técnica por ejemplo para tomar señales este electrofisiológicas por ejemplo electrocardiogramas o electroencefalogramas y convertirlas en sonidos ¿sí? se presta mucho porque son señales que van cambiando a lo largo del tiempo ¿sí? igual que el sonido entonces a esto se llama sonificación de datos y básicamente tú tomas datos y mediante algún algoritmo generas sonidos asociados a esos datos y a veces esto se hace con fines digamos científicos con fines de exploración de los datos para ver si encuentras algún patrón que sea más fácil reconocer de manera audible que visual y a veces se hace simplemente con medios con fines pues más artísticos así de bueno voy a conectar unos sensores de movimiento en las ramas de un árbol y escuchar o traducir eso a sonidos y hacer música con con los árboles ¿no? cosas así ¿no? entonces hay todo tipo de aplicaciones ¿sí? este pero básicamente este tipo de sistemas es lo que hace ¿no? toma datos que no son necesariamente que no son audio en particular y a partir de ahí generan audio entonces esta es una clase de sistemas otra clase otra clase de sistemas son aquellos que hacen justamente lo contrario ¿sí? toman como entrada señales de audio digo puede ser una o más aquí estoy poniendo solo una y generan a partir de estas señales de audio generan datos que no son audio información o datos que no son audio posiblemente ni siquiera es una señal o sea no es algo que que cambie con el tiempo o no sé datos que no son audio este tipo de sistemas normalmente se llaman sistemas de análisis porque más bien lo que hacen es tomar la señal de audio y analizarla para de ahí este encontrar o calcular ciertas propiedades de la señal y hacer esto por ejemplo lo contrario que habíamos dicho de la síntesis de voz también hay algoritmos en donde tú a través de un micrófono le dictas a la computadora tú estás hablando y la computadora va reconociendo este el la voz reconociendo las palabras y las frases y los fonemas y todo y convirtiéndolos a texto ¿sí? entonces es un sistema de de dictado puede haber sistemas por ejemplo donde tú le pasas la señal de de este por ejemplo una señal nosotros tenemos dos oídos ¿sí? este y esto nos permite el hecho de tener dos oídos nos permite detectar la posición o la localización de donde viene la fuente de de sonido si si nada más tuviéramos un oído no podríamos determinar de dónde viene un sonido y aunque no tenemos muy buena resolución para detectar así con toda precisión si podemos saber si un sonido viene del lado izquierdo del lado derecho está lejos está cerca viene más o menos de arriba o de abajo esto sí lo podemos hacer y es gracias a que tenemos dos oídos y el sonido que le llega a un oído es ligeramente diferente que el sonido que le llega a otro oído por cuestiones de que tarda más en llegar al oído lejano que al cercano este llega este distorsionado etcétera son diferencias muy sutiles pero que le permiten a nuestro cerebro detectar más o menos dónde se originó el sonido entonces también hay sistemas electrónicos que tienen por ejemplo dos micrófonos simulando nuestros dos oídos y de esta manera pueden procesar el sonido de ambos micrófonos para detectar de dónde proviene la fuente de sonido a esto se le llama sonido binaural o más bien localización binaural o sea a partir de el sonido binaural de dos canales detectar de dónde proviene una fuente entonces es otro ejemplo de aplicación que se puede usar se podría usar por ejemplo en robots o cosas así otro tipo de sistemas de audio pues son los que de entrada si toman una señal de audio audio si y a la salida generan otra señal de audio ahora aquí hay varias cosas que pueden pasar puede ser que el sistema tome la señal de audio y aplique algún procesamiento de audio es decir algún método de procesamiento de señales para generar esta salida o sea que el camino de acá a acá sea más o menos directo si voy a poner un ejemplo déjenme borrar aquí para poner cómo estaría esto si entonces aquí podemos pensar en dos tipos de sistemas audio y audio acá los dos toman audio como entrada y generan audio a la salida pero la forma en que lo hacen es en esencia diferente en el primer caso uno puede tomar las señales de audio aplicar algún proceso de audio o sea procesos que directamente modifican la señal de audio y generan una nueva señal y entonces a partir de aquí este genera la señal no entonces aquí ya se usan técnicas de este procesamiento este de señales no le voy a poner DSP pensando en señales digitales pero obviamente en el en el ámbito analógico se tiene también algo similar no entonces usamos técnicas de procesamiento de señales para directamente transformar una señal de audio en otra señal de audio por ejemplo un filtro este no sé muchas cosas un amplificador que es lo que acabamos de hacer este en la práctica anterior y otra manera de hacerlo es combinar uno de estos un sistema de análisis seguido de un sistema de generación aquí la idea es que llega el audio y lo metes a un sistema de análisis análisis si como este que está acá y el sistema de análisis te saca datos que no son audio te saca características del audio si luego tú modificas esas características a través de otro proceso si y luego las características modificadas las utilizas para sintetizar si una nueva señal de audio si aquí 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 ya sería síntesis síntesis sí entonces la idea es que por ejemplo tú puedes usar un sistema de análisis de voz para este hablarle a la computadora y que la computadora te convierta lo que estás hablando en texto y luego usar un sistema de síntesis de voz para que el texto que obtuviste se vuelva a sintetizar pero como una voz diferente ya no es con tu voz es con una voz sintética electrónica o lo que sea sí entonces ese ese tipo de sistema se puede considerar así es una combinación de análisis con algún procesamiento porque aparte aquí por ejemplo el texto que obtuviste le puedes cambiar este cosas no lo puedes editar antes de volverlo a sintetizar y generar la señal de audio entonces es otro tipo de procesamiento donde de entrada tienes audio a la salida tienes audio pero el audio que tienes a la salida no se obtiene aplicando un proceso directamente o una transformación al audio de entrada sino un proceso más complejo que involucre una etapa de análisis posiblemente una etapa de modificación y una de síntesis entonces este ya es otro tipo de cosas ahí y finalmente está otro tipo de sistemas que bueno pues es el que falta aquí de esta combinación nos falta uno que pueda tomar este datos que no son audio si y generar datos a la salida que tampoco son audio pero entonces para yo poder decir que este sistema es un sistema de audio pues en algún momento tiene que involucrar audio si como le harían ah pues nuevamente aplicamos estos sistemas de acá arriba lo que pasa es que estos datos se utilizarían primero para generar una cierta señal de audio generar o sintetizar y luego se pasa por un proceso adicional si donde esta señal de audio se va a modificar de alguna manera si y luego yo voy a analizar análisis voy a analizar la señal de audio modificada para caracterizarla y obtener nuevos datos este tipo de sistemas normalmente se usan con fines de medición donde lo que se quiere medir son las características de este sistema fíjense que este sistema que está aquí toma audio a la entrada y saca audio a la salida o sea es un sistema de este tipo pero qué tal si yo quiero caracterizar este sistema este es un sistema esto que está aquí dentro del cuadrito verde es un sistema que recibe audio de la entrada y saca audio de la salida pero es una caja negra vamos a suponer que no lo conozco no lo conozco pero lo quiero caracterizar como lo puedo caracterizar ah pues muy fácil bueno no tan fácil pero hay una forma de hacerlo mándale una señal conocida y vamos a ver que sale a la salida vamos a analizar la salida por ejemplo si yo le mando una señal de ruido y a la salida observo este que el ruido cambia en sus características pues con eso me doy una idea de qué es lo que hace este sistema o me empiezo a dar una idea si yo le mando una señal senoidal con una cierta frecuencia y resulta que este sistema lo único que hace es cambiar su amplitud ah pues eso lo puedo analizar y caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema entonces son sistemas que sirven para medir o caracterizar otros sistemas si en particular este sistema me permite caracterizar sistemas de este tipo si y bueno este este sistema podría ser un sistema físico no necesariamente un sistema una caja negra y electrónica que tenga yo podría ser un sistema físico yo quiero hacer un sistema para medir por ejemplo la respuesta en frecuencia de una sala o de un cuarto de un auditorio cómo se va a comportar no se van a generar ahí este frecuencias estacionarias que que ocasionen que el ruido se emborrone si y sea menos legible o o se va a generar algún tipo de de ruido o artefacto no sé o quiero caracterizar un sistema electrónico este quiero ver si distorsiona cierto tipo de señales no le mando una señal de entrada si por ejemplo una señal sencillita senoidal y veo si a la salida se distorsiona eso lo puedo medir con un sistema de análisis si puedo analizar la respuesta en frecuencia y si es un pico pues la señal sigue siendo una senoidal si veo que empieza a tener picos adicionales entonces la señal se está distorsionando porque empieza a generar armónicos y cosas así no entonces bueno este estos son en general los tipos de sistemas que hay pero podemos ver que muchos de ellos requieren que el sistema pueda tomar audio como entrada o sea es importante también saber manejar este la entrada de audio en mis sistemas si excepto por el sistema de síntesis o de generación todos los demás requieren una entrada de audio en algún momento aquí no está tan obvio pero el sistema este de análisis que está aquí requiere una entrada de audio si entonces vamos a ver cómo podemos integrar una entrada de audio en nuestros programas en bits si bueno este es el rollo que está ahí al principio si ya la forma de hacerlo ahorita la vemos pero va a haber otra cuestión importante cuando metemos la entrada de audio si déjenme agregar aquí una página que se si no tenemos cuidado o bueno lo podríamos hacer intencionalmente pero ahorita es por descuido se obtiene un efecto que se llama retroalimentación y ahorita este efecto de retroalimentación es muy común en las este clases en línea si porque ocurre esta retroalimentación digamos ahorita de manera accidental en mi sistema bueno pues básicamente vamos a suponer que yo tengo este lo voy a poner así déjenme el fenómeno que ocurre es este tengo una computadora si vamos a suponer que tengo aquí la pantalla esa es la pantalla aquí está el teclado si la pantalla este cuenta con unas bocinas en algún lado si y vamos a suponer que aquí está un micrófono que es a través del cual estamos este capturando el audio si entonces tenemos un monitor con bocinas integradas claro muchas veces el monitor tiene integrado el mismo micrófono pero ahorita lo pongo así para ilustrar con bocinas si monitor con bocinas este es el teclado es totalmente irrelevante para lo que quiero ilustrar si y este es el micrófono si ahorita vamos a suponer que como entrada de audio vamos a utilizar el micrófono de la computadora si muchas computadoras también tienen una entrada de audio externo si donde ustedes pueden conectarle por ejemplo este pues la salida de de un dispositivo este inteligente un celular este un reproductor de mp3 o lo que sea ya a estas alturas esas casi no existen reproductores de medios externos pero bueno podría ser un reproductor de discos compactos de este casetes lo que sea pero ahorita vamos a considerar el micrófono como como medio de entrada si bueno puede ocurrir el el siguiente fenómeno si puede ocurrir que aquí está la persona hablando si ustedes digamos este soy muy malo para dibujar pero aquí está la persona hablando si y el sonido llega al micrófono que es lo natural el sistema vamos a suponer que es un sistema este de procesamiento que toma una entrada de audio por supuesto porque para eso quiero el micrófono y a la salida también da una señal de audio no es un sistema de análisis si es este tipo de sistema si esta señal proviene del micrófono y esta señal sale por las bocinas y las bocinas están aquí en la computadora entonces la señal de las bocinas sale por aquí para que la persona la pueda escuchar pero existe un problema esta señal le llega también al micrófono y dependiendo del tipo de micrófono es decir del patrón de captura que tiene hay micrófonos que solamente capturan lo que viene en una dirección y con una cierta distancia pero aún así el sonido puede viajar si tiene el volumen suficiente el sonido puede viajar rebotar por las paredes del cuarto y regresar hacia el micrófono y de cualquier forma al micrófono le llega parte del sonido este que sale de las bocinas si entonces que es lo que ocurre en este en este caso ocurre precisamente lo que llamamos retroalimentación si el sonido que está a la salida o parte del sonido que está a la salida de mi sistema si lo voy a poner aquí con rojo una parte de este sonido se regresa a la entrada y se combina como si tuvieran ahí este su objeto sumador voy a ponerlo así se combina más bien aquí la combinación sería acá aquí se suma aquí viene la entrada del micrófono audio y por acá viene parte de la salida esta salida puede estar atenuada si lo cual indicamos a través de un sistema amplificador con una cierta ganancia G así se describe el sistema amplificador y aparte puede tener un retardo ahorita les platico porque podría tener un retardo un retardo se representa en un sistema con esta con este bloque un bloque que tiene una cosa de la forma Z a la menos D más adelante vemos por qué esta notación de Z a la menos D ¿sí? y de aquí sale la señal que viene de las bocinas amplificada retardada y se combina con la señal de entrada y entonces toda la señal mezclada llega otra vez a la a la entrada de audio ¿sí? o sea el micrófono captura una versión además de la voz de la persona captura una versión amplificada normalmente atenuada y retardada de este de la misma salida ¿sí? y esto tiene consecuencias este pues que seguramente ahorita todos conocen ¿no? por ejemplo les voy a pedir a todos que activen sus micrófonos por favor activen sus micrófonos listo listo perfecto empiecen a subir el volumen de sus bocinas poco a poco empiecen a subir el volumen subir el volumen vamos a ver si podemos generar retroalimentación entre entre nosotros voy a subir también mi volumen ¿están usando audífonos? bien los que están usando audífonos quiten los audífonos y utilicen las bocinas de su computadora bien ahora guarden silencio por favor hola alguien tiene música por ahí bien fíjense que casi no 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 siempre se da hace rato si escuché retroalimentación de que se oían ecos o sea alguien decía algo y se oía un eco y otra vez y otra vez ahorita más bien se escucha los sistemas estos de videoconferencia tienen algoritmos para para reducir la retroalimentación y evitar que se generen estos ecos pero seguramente les ha pasado que alguien está hablando y se empieza a escuchar un eco e incluso puede llegar a hacerse muy 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 este grande el volumen del eco y opacar todo lo demás no bien apaguen sus sus micrófonos vamos a ver si si tengo chance de mostrarles el fenómeno este no es que no no sé si lo voy a poder hacer porque tendría que desactivar el micrófono y entonces ya no lo van a escuchar este luego voy a tener que encontrar un mecanismo para poderlo hacer este si tengo con que pero es es de dedicarle tiempo pero déjenme explicarles así rápidamente la la teoría de qué es lo que está ocurriendo no ya todos llevaron procesamiento de bueno sistemas señales y sistemas y procesamiento digital de señales entonces este me voy a ir un poco rápido aquí con 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 la teoría pero la idea es esta un modelo muy burdo muy simplificado de lo que realmente está ocurriendo que es mucho más complejo pero un modelo muy burdo es el siguiente vamos a pensar que este todo mi sistema básicamente tiene una entrada que es la señal x y vamos a ponerle este x n y una salida que es la señal y n si ahora esta x n es este la entrada de audio o sea el audio que vamos a ponerlo así esta x n es la que se obtiene aquí en este punto o sea la señal que captura el micrófono y n pues es la señal que sale por las bocinas sin embargo la señal que captura el micrófono este esta es la suma de dos partes el audio digamos la voz de la persona que está hablando el audio que viene de acá y el audio que viene de acá de las bocinas si entonces este audio vamos a llamarle wdn no sé si es la misma anotación de las este del texto pero es más o menos lo mismo si de manera que este la salida ahorita vamos a suponer que simplemente el el sistema deja pasar así tal cual no si o sea vamos a suponer que es un sistema que no hace nada simplemente deja pasar la entrada a la salida si sin embargo la salida es la suma de dos señales si xn es la suma de wn más lo que viene aquí en el caminito rojo ahora que viene del caminito rojo ah pues resulta que es la misma yn pero no es exactamente la misma porque pasa por un amplificador y pasa por un retardo si entonces en realidad es una versión amplificada con un factor de ganancia g de la señal y no en la muestra n no en el tiempo n sino en el tiempo n menos d si donde d es el tiempo de retardo porque se da este retardo porque porque se retarda porque se retrasa la señal que viene de aquí para acá alguien me puede decir ese es un factor la latencia si exactamente o sea la señal que entra aquí tarda un cierto tiempo en salir acá porque entra un bloque de la señal no entra una muestra a la vez sino tenemos que esperarnos a juntar por ejemplo 512 muestras el tamaño de buffer para sacarlo por acá entonces por lo menos esta D es igual por lo menos a la latencia pero no es el único factor otro factor es que pues hay una distancia entre las bocinas y el micrófono y por más cerquita que estén el audio el audio o sea el sonido tarda un cierto tiempo en viajar desde las bocinas hasta el micrófono si si aquí esta distancia es este R pues entonces el tiempo que tarda es R entre la velocidad del sonido si probablemente es un tiempo muy 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 cortito pero este pues al menos en términos de muestras este influye si entonces de ahí sale esta esta D bien entonces este es YN y aquí ya entramos en una cuestión de recursividad porque resulta que para yo saber cuánto vale YN necesito YN menos D o sea la señal depende de salida depende de la misma señal de salida y entonces podemos aplicar recursivamente esta esta formulita para ver cuánto vale YN menos D o sea tendríamos que YN es igual a bueno WN esa esa no cambia más G por YN menos D pero usando esta misma fórmula si sustituimos YN menos D tendríamos que YN menos D es igual a W en N menos D más G por YN menos dos veces D o sea YN menos D menos D Y subíndice N menos D menos D y otra vez nos queda una YN menos 2 de ahí que también la podemos volver a sustituir y así nos vamos si no tenemos mucho tiempo para hacer esto entonces simplemente es no no es muy complicado darse cuenta que esto va a quedar así WN más fíjense aquí esta G multiplica esta W pero esta G va a multiplicar esta G por YN menos 2D y YN menos 2D va a tener a WN menos 2D y así entonces de hecho aquí déjenme resumirlo si aquí va a ser la sumatoria de WN menos K por D multiplicado por G a la K si cuando K este vale 0 si entonces simplemente tengo WN y G a la K es 1 entonces tengo WN cuando K vale 1 entonces tengo G que es G a la 1 por WN menos D cuando K vale 2 tengo G cuadrada que es esta G por esta G por WN menos 2D y así se va ¿no? y esto es para acá desde 0 hasta infinito si es un número infinito de copias de la señal original pero retardadas y atenuadas y por eso es que se genera este eco si esta D es lo suficientemente grande como para que yo distinga las dos copias de digamos consecutivas de la señal de entrada entonces se genera un eco donde este cada uno de los ecos se va atenuando con un cierto factor ¿sí? esto es un sistema de ecos básicamente ¿sí? podríamos analizar no lo vamos a hacer ahorita pero lo vamos a hacer en una práctica más adelante analizar cuál es la respuesta en frecuencia de este sistema calculando simplemente la transformada de Fourier este de la respuesta en frecuencia ¿sí? perdón de la respuesta al impulso aquí es muy fácil calcular la respuesta al impulso porque esto se puede representar como la convolución de la señal original o sea la señal W que es la la del cuate que está hablando aquí convolucionado con el siguiente kernel ¿sí? K igual a 0 hasta infinito de G a la K por delta que es la señal impulso el impulso discreto en N menos K de ¿sí? es es muy fácil ver recuerden que la operación de convolución es lineal ¿sí? entonces este básicamente bueno más bien si ustedes convolucionan bueno por ser lineal la convolución con una sumatoria es la sumatoria de las convoluciones y la convolución de W con esto que está aquí pues la GK es una constante por la misma linealidad sale ¿sí? y me queda la convolución de W con una delta desplazada pues eso es igual a la señal desplazada que es lo que tengo acá ¿sí? entonces si revisan ahí las propiedades de la de la señal impulso las propiedades de la convolución este la misma definición de la convolución se dan cuenta de que esto sale rápido ¿no? y entonces eso quiere decir que esto que tenemos acá esto que tenemos acá es la respuesta al impulso del sistema lo que sería H de este N ¿sí? respuesta al impulso o sea es la respuesta al impulso de un sistema retroalimentado que no hace nada más que la pura retroalimentación ¿sí? si queremos ver cómo se comporta o cómo afecta este sistema las distintas frecuencias de la señal pues podríamos calcular la respuesta en frecuencia del sistema tomando la transformada de Fourier de la respuesta al impulso o sea la transformada de Fourier de esta sumatoria pero nuevamente está muy fácil porque la transformada de Fourier también es una operación lineal ¿sí? la transformada de Fourier es una operación lineal entonces la transformada de una suma es la suma de las transformadas esta constante g a la k se sale de la transformada y me queda simplemente la suma de g a la k por la transformada de esta delta y la transformada de una delta es una exponencial compleja entonces voy a tener una suma de exponenciales complejas atenuadas este por esta gk que ya no tengo espacio aquí para escribirla pero está aquí en las en las en las notas ¿no? esta es la la señal este yt como la describimos ahorita ¿sí? es exactamente lo mismo ¿sí? esta es el la respuesta al impulso es justamente la que acabamos de poner aquí ¿sí? y esta es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso lo que vendría a ser la respuesta en frecuencia del sistema tiene esta forma ¿sí? si les recomiendo mucho que grafiquen esta señal para distintos valores de D y de G básicamente aquí los dos parámetros son el tiempo de retardo D y la ganancia G que normalmente esta ganancia la ponemos menor a 1 con con magnitud menor a 1 este y van a ver que esto se convierte en una especie de filtro este que tiene una serie de ondas este espaciadas a distancias de 2pi entre D ¿sí? o sea va a mostrar varios picos ¿sí? este con este espaciamiento 2pi entre D y entonces es lo que se llama un filtro peine ¿sí? porque tiene esta forma el si lo si ven la respuesta en frecuencia de este tipo de sistemas este suele tener esta forma ¿sí? dependiendo digamos que aquí es 2pi ¿no? ¿sí? entonces tiene esta forma dependiendo de del valor de D del valor de G este y bueno esto es útil conocerlo porque dices bueno si yo conozco ¿cuál es la respuesta en frecuencia de un sistema retroalimentado? tal vez pueda aprovechar la retroalimentación para hacer un sistema con la respuesta este que yo quiero si yo quiero aquí una cierta respuesta en frecuencia con un cierto espaciamiento entre los picos de frecuencia o sea quiero que me enfatice ciertas frecuencias en particular ¿sí? este y con una cierta ganancia que yo quiera pues tal vez puedo diseñar un filtro e implementarlo como un sistema retroalimentado ¿sí? eso lo vamos a ver más adelante ahorita es así como que nada más a nivel plática explicarles qué está pasando y sobre todo esta parte de aquí este esta expresión de aquí que vean por qué la retroalimentación produce ecos aquí se ve muy claramente que lo que obtenemos a la salida es una la suma de varias copias de la señal de entrada desplazadas en tiempo o sea retardadas lo cual genera los ecos ¿sí? y atenuadas lo cual ocasiona que los ecos se vayan apaciguando o incluso amplificando cada vez ¿sí? entonces este fenómeno describe lo que pasa este con la retroalimentación y es un fenómeno que ahorita ocurre comúnmente en las videoconferencias ¿no? pero luego prueben ustedes mismos con una sola computadora usando las bocinas y el micrófono este vean qué pasa ¿no? este si le pueden conectar unas bocinas externas a la computadora y y y moverlas de posición con respecto al micrófono ¿sí? apuntarlas hacia el micrófono de la computadora y moverlas alejarlas o acercarlas van a ver el efecto de de la distancia en esta D como ya dijimos también el el tamaño del buffer ¿sí? este está implícito aquí entonces no todo lo podemos controlar con el la separación entre bocinas y micrófono pero sí se notan diferencias ¿no? bien entonces básicamente esta práctica trata de cómo implementar la entrada de audio ¿sí? en Beats es muy 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 sencillo ¿sí? porque tenemos tenemos un método directamente que me da es decir que me asocia la entrada de audio o el micrófono a una UGEN ¿sí? entonces es muy simple yo declaro una UGEN genérica o sea no tengo que hacer una clase es la ventaja no tengo que hacer una clase nueva yo declaro una UGEN genérica y simplemente directamente del audio context llamo al método get audio input ¿sí? y esto me devuelve la UGEN que yo la voy a guardar en la UGEN que declaré ¿sí? y me devuelve la UGEN asociada a la entrada de audio después esta UGEN yo la puedo agregar en mi cadena de procesamiento de la forma que yo quiera por ejemplo aquí básicamente lo que hago es este pasar la entrada de audio por un amplificador que ese sí es de la clase amplificador que hicimos en la sesión anterior ¿sí? paso la entrada de audio por un amplificador y luego la salida del amplificador la conecto a la salida de audio y ya ¿sí? esto me permite controlar la ganancia de la entrada de audio de cierta manera me permite también controlar la ganancia de retroalimentación ¿sí? entonces este con esto pueden empezar ustedes a jugar un poco con retroalimentación ¿sí? la otra cosa este que se incluye aquí es la posibilidad de graficar este viene más adelante de graficar las señales ¿sí? aquí viene una una función muy 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 simplificada de hecho se llama en vez de osciloscopio se llama simplescopio porque nada más la idea es ver la forma de onda de la señal pero ayuda mucho a visualmente tener una idea de lo que está pasando ¿no? entonces esta función transcriban en su programa lo único que tienen que hacer es pasarle el buffer que quieren graficar ¿sí? y de dónde sacar el buffer pues aquí viene más adelante ¿no? en el caso de bits este todas las ugen tienen un método que se llama get out buffer con el que pueden ustedes obtener cualquiera de los buffers de salida esta función recibe un argumento que es el número de canal del que quieren obtener el buffer ¿sí? por ejemplo si quieren graficar el canal izquierdo del amplificador o sea de la salida del amplificador le ponen amp.getoutbuffer y le pasan cero como argumento para que sea el canal izquierdo y esto les devuelve el buffer este asociado a este canal ¿no? este buffer se lo pasan a la función simplescopio la función simplescopio la meten dentro de la función draw de processing y ya con eso están graficando este de una manera muy sencilla ¿no? y ya básicamente es todo ¿no? en realidad no tiene muchas muchas cosas nuevas tengo aquí la práctica déjenme incrementar el tamaño de fuente porque lo hice otra vez más pequeño ¿sí? y este bueno el problema aquí es que ahorita yo la ejecuto ah no si se escucha ah si se escucha pero no está capturando la entrada nada más está está generando ruido pero bueno es para que vean ahí está el este el osciloscopio ¿no? puedo llamar a la función de osciloscopio este para graficar un canal y luego para graficar otro por eso puedo ver ambos canales ¿sí? la función de osciloscopio me permite graficar cualquiera de los canales uno lo grafico arriba otro lo grafico abajo usando las funciones de desplazamiento de processing y este y ya eso eso lo hace muy sencillo ¿no? lo que no funciona ahorita es la entrada de audio porque el audio lo está capturando el Teams ¿sí? voy a hacer un experimento este para que vean que si se captura el audio voy a desconectar el el mi micrófono ¿sí? y voy a empezar a hablar y espero que la aplicación capture el audio la voy a tener que reiniciar seguramente entonces desconecto el micrófono hola no, no la agarra no, no la agarra este tendría que cerrar la la sesión de video para que la aplicación Teams me libere el micrófono ¿sí? déjenme ver si de alguna manera de que déjenme buscar algún truco déjenme moverle aquí a las opciones de audio configuración del dispositivo ok voy a seleccionar otra entrada de audio como micrófono para liberar la la el micrófono de la computadora y vamos a ver si con eso mi programa agarra la señal voy a hacer ruidos y deben ver ondas que se aparecen ahí cuando yo aplaudo o algo así no entonces vamos a ver yo voy a hacer ruidos y de audio no lo quiere agarrar tengo que hacer más pruebas para poder tener de hecho lo que voy a necesitar son dos dispositivos, dos micrófonos separados para poder mostrarles aquí las pruebas ahorita no alcancé a configurarlo, lo iba a hacer pero con los problemas de que no jalaba el Teams y todo eso ya no tuve tiempo pero básicamente ustedes lo pueden probar está muy sencillo ahí está todo el código de la práctica y bueno obviamente pues después de esto hay que hacer el informe que viene prácticamente ya está de tarea esta siguiente práctica nuevamente ahí vienen preguntas algunas pruebas que ustedes pueden realizar, aquí ya el informe está un poco más elaborado ya empieza a hacer más preguntas todo eso viene un reto muy sencillo hay que implementar este sistema tomando su clase de suma 2 que hicieron simplemente tomar la entrada física de audio que es el micrófono y combinarla con ruido blanco pasar ruido blanco por un amplificador y usar un suma 2 para combinar la entrada del micrófono con el ruido amplificado y de ahí ya a la salida entonces básicamente esto les permite agregarle ruido a la entrada de audio con un cierto nivel de ganancia que ustedes pueden controlar con el mouse o con lo que sea entonces es un sistema muy muy simple también ahorita forma parte de de la tarea no hay ningún problema y las conclusiones ¿no? entonces bien vamos a déjenme cerrar este por ahorita esta parte no sé si hay dudas preguntas veo que ya hay más más audiencia ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? no ninguna ok bien este no sé si si ver también la siguiente práctica o irnos de una en una este antes de 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 continuar no sé si hoy está para entregarse la práctica 2 del amplificador no sé si tienen dudas con esa práctica o con el reporte también quiero ver qué tan rápido podemos ir avanzando este quisiera ver si si algunas prácticas las podemos este no no tener que explicarlas y simplemente dejárselas pero la que sigue si requiere algo de de recordatorio de de señales no entonces no sé si si verla ahorita o mejor ya hasta el otro lunes el miércoles repito este no hay clases es es día inhábil al menos para la universidad es el día de la universidad entonces no tendríamos clase si este entonces bueno eso eso nos mueve ahí un poquito el el calendario no hay dudas con la práctica 2 ok alguna duda en particular o en general cómo hacerlo bueno es que había pensado en hacer un arreglo para las ganancias claro pero al momento de generar el arreglo no sé cómo modificar el set y el para que a la entrada ok sí perfecto te entiendo te entiendo la idea sí este vamos a a ver una idea aquí entonces tú vas a hacer tu clase mezclador lo del arreglo es excelente idea de hecho es la forma correcta de hacerlo entonces vamos a poner mezclador extends ugen sí y bueno aquí tal vez me falta este import este bits punto asterisco no nada más es para que no me salgan aquí sí y entonces tú dices bueno aquí yo voy a tener varios canales de entrada sí y para cada canal quiero aplicar un factor de ganancia el número de canales de entrada no es fijo me lo van a dar en el constructor sí entonces ahorita no lo conozco por lo tanto hay que programarlo de manera general puede ser uno dos cinco veinte o cien canales de entrada lo más sensato obviamente pues es usar un arreglo para guardar las ganancias sí entonces nosotros en el amplificador teníamos un parámetro que era la ganancia ¿verdad? pues ahora tendríamos un arreglo de ganancias la ganancia del canal cero la ganancia del canal uno etcétera el tamaño de este arreglo o sea la longitud de este arreglo va a ser igual que el número de canales de entrada y va a haber un solo canal de salida ¿sí? esto hay que tomarlo en cuenta en el constructor tu constructor sería algo así como mezclador ¿sí? tendrías aquí el audio context que se va de cajón vamos a llamarle ac y aquí el número de canales pero este es canales de entrada lo voy a poner súper explícito ¿sí? porque de salida es solo uno todos los canales se mezclan en uno solo ¿sí? entonces obviamente aquí es muy fácil llamas a super o sea al constructor este de la clase base le pones los parámetros que le tengas que poner y ya pero otra cosa importante aquí es que aquí debes crear el arreglo de ganancias ¿sí? en el constructor una vez que ya sabes cuántos canales de entrada hay ahí mismo creas el arreglo y posiblemente las inicializas puede ser inicializarlas todas a cero como este lo hicimos en el amplificador entonces en realidad lo que hace un mezclador es pues como tener varios amplificadores en paralelo y al final sumar todo ¿sí? no voy a ver ahorita el método de calculate buffer porque ahí está la mayor parte del chiste pero es muy simple pero lo que tú dices bueno ¿y cómo le hago yo para cambiar las ganancias? ah pues ¿nosotros qué teníamos antes? vamos a partir de lo que teníamos antes y luego lo modificamos teníamos un set ganancia o le voy a llamar simplemente ganancia este donde nosotros le dábamos aquí un valor y hacíamos ganancia igual a g ¿sí? esto era antes ¿sí? pero ¿qué pasa ahora? pues ahora no tenemos una ganancia tenemos muchas entonces cuando yo le ponga ¿sabes qué? quiero que cambies la ganancia pues tengo que decirle ¿de cuál canal? ¿sí? porque tengo múltiples canales de entrada ¿cuál de las ganancias quieres cambiar? entonces ese debe ser un parámetro adicional int canal float g cambia la ganancia de este canal a este valor ¿sí? teóricamente esto se haría muy fácil simplemente poniéndole ganancia subíndice canal igual a g pero hay que tomar medidas de seguridad adicionales para este que no le vayas a cambiar la ganancia a un canal inexistente por ejemplo si le pongo ganancia a canal menos uno y tal valor o ganancia a canal este 10 y el mezclador solo tiene 8 canales eso me va a producir un error fatal o sea va a hacer que el programa termine este abruptamente entonces hay que agregar aquí condiciones para que solamente cuando el valor de canal esté en el rango correcto entre 0 y el número de canales menos 1 solamente en ese momento se ejecute esta instrucción ¿sí? y aquí es donde se ve la importancia de tener funciones set y get y no nomás dejar que el cuate que alguien haga esto por afuera ¿no? ¿sí? porque aquí si todo lo haces a través de la función set ¿sí? la función set te asegura que no vas a tener este errores fatales que no le vas a asignar un un valor a un arreglo a un elemento de un arreglo que no existe o cosas así ¿sí? entonces esa sería la idea ¿no? ahora ¿qué pasa con la función get? ¿sí? pues la función get te devuelve el valor de ganancia tú ya no se lo das te lo devuelve entonces tendría esta forma y más bien te devuelve un flotante pero tú le dices de qué canal oye dame la ganancia sí claro ¿cuál ganancia? ¿de qué canal? ¿sí? entonces más bien tendría una forma como esta pero nuevamente esto hay que hacerlo solamente si estamos seguros de que el número de canal está en el rango correcto entre 0 y número de canales menos 1 ¿sí? si no está en el rango correcto la función de todos modos me va a pedir que devuelva algo porque es una función que tiene que devolver un float pues devuelve 0 ¿sí? o sea mi amplificador tiene 3 canales digo mi mezclador tiene 3 canales ¿cuál es la ganancia del canal 5? pues 0 ¿sí? o sea al no haber canal 5 la ganancia de ese canal es 0 no afecta en nada ¿no? y entonces pues ya es fácil de implementar esto hasta en una sola línea ¿no? no sé si eso te aclara las cosas en realidad creo que por ahí era la pregunta ¿no? sí doctor por ahí era la pregunta ¿no? muy bien ¿alguna otra duda por ahí? ¿en dónde? perdón en el cálculo hipófono ajá lo que pasa es que yo estoy lo estoy recorriendo como una matriz y sumando ¿no? cada fila bueno sí el es que me quedé con la duda después de lo de la semana pasada ¿de dónde era mejor indexar lo en la red ah ah buena pregunta buena pregunta porque estuve cambiando de lugar y en y a veces que se cortaba o como se llenaba de ruido entonces como que me fue la duda ¿dónde era mejor como que indexar eso? si estaba haciendo dos force adentro de de que vas a tener que hacer dos force los vas a tener que hacer mi recomendación sería que tu que tu ciclo externo fuera el de los canales y yo lo que haría es antes de antes de todo antes de este ciclo externo eh llenar o inicializar el buffer de salida eh como nada más tienes un canal de salida pues nada más es un buffer de salida inicializa el buffer de salida con puros ceros y entonces luego simplemente recorres los canales de entrada y para canal para cada canal de entrada simplemente le vas a sumar al buffer de salida el buffer de entrada multiplicado por su factor correspondiente de ganancia pero como que más bien los vas a ir acumulando en el buffer de de entrada ¿no? de salida perdón porque la otra es este que el que el ciclo externo sea el de las muestras y luego para cada muestra es un ciclo donde calculas la suma de todos los canales y se la asignas a la muestra correspondiente del buffer de salida pero me parece que eso es más ineficiente no hay realmente mucha diferencia en términos de eficiencia o sea las dos formas si están bien hechas deberían de de jalar entonces se me hace extraño que que estés teniendo como que interrupciones ¿sí? pero ciertamente es más eficiente la otra porque precisamente te evitas una operación de indexación en el ciclo interno ¿sí? pero realmente no no así que tú digas uy este va a ser un este o sea el este el cambio en términos de eficiencia computacional es es muy grande no no lo creo o sea cuando mucho te ahorras una operación de indexación este no no más ¿no? entonces tal vez ahí más bien si se está generando interrupciones y sobre todo ruido tal vez el problema sea otro habría que ver más bien cuál es el el problema pero eso solo viendo el código ¿no? ok si si sigues teniendo problemas este envíame el código y lo le echo un ojo bueno yo soy una parte que ya ah ok ok si bueno yo lo lo reviso y lo reviso y ya te te doy ahí mis comentarios no sé cómo van los demás hace rato chequeé y había seis este prácticas ya ya que habían subido espero que los demás puedan subirla hoy mismo este no sé también si déjenme metichar aquí si si los que no habían subido la la primera tarea lo pudieron hacer después pero no no parece práctica 2 10 16 de 32 que son las que revisé 16 devueltos si entonces este si 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 me 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 preocupa que algunos no estén haciendo las prácticas porque básicamente de ahí sale la la calificación si y el el problema es que va a ser de una a dos prácticas por semana si y este o sea una práctica por clase casi 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 no sobre todo ahorita al principio y si se les acumulan este llega un momento en que esto les va a explotar no entonces si es muy importante antes de que se nos acumulen más prácticas empiecen a entregar las que tengan por ahí retrasadas este y si tienen dudas pues envíen correos este envíenme sus dudas en un correo o hagan preguntas aquí ahorita más que suficiente tiempo para para preguntar porque si no este debo no es amenaza ni nada pero simplemente este se les va a venir encima el curso no y se les va a venir encima el trabajo y difícilmente van a poder este luego luego ponerse al corriente no entonces este no quisiera que nadie se quedara atrás ya vamos a entrar por ejemplo en filtros la próxima práctica ya son filtros y ahora si empezamos a meter teoría si ya no es nada más de que hay como implemento esto y ya no es nada más la parte de programación ahora viene ya la teoría de procesamiento de señales primero es teoría que ustedes en principio ya conocen porque son cuestiones que vieron en los cursos sobre todo en procesamiento digital de señales pero luego ya viene la teoría que no vienen esos cursos o sea vienen las técnicas nuevas y la implementación de algunas pues es cada vez de algunas estaban un poco más rebuscadas que un simple amplificador o un simple filtrito de un polo no entonces no no se atrasen resuelvan sus dudas lo más pronto posible entreguen las prácticas si y este y bueno yo también trato de irlas revisando a tiempo para que no se me juntan tampoco al final y también que ustedes tengan esta retroalimentación de este que estoy haciendo bien que puedo mejorar este que y que calificación van van llevando en el curso ok este bien alguna otra duda por ahí creo que creo que si no no vale la pena si perdón si por ejemplo nos devuelve la calificación de una práctica así con la retroalimentación y todo pero la queremos como o sea tiempo que corregir se puede cambiar la calificación o nada más serviría como para nosotros saber cómo se hacía en principio es nada más como retroalimentación este pero obviamente la idea es que esta retroalimentación les sirva para las siguientes prácticas entonces aunque no cambie directamente la calificación de esa práctica este si tiene un impacto en las siguientes calificaciones ese ese es un poquito la idea ¿no? normalmente no no siempre pero este en algunas ocasiones este sobre todo donde ya que yo revise la práctica si veo que hay por ejemplo este fallas comunes o sea que algunos cometen el mismo error o o me me percato de que no quedó claro algún concepto entonces ya en una sesión de clase hacemos la práctica y yo les digo pues como como podrían haberla hecho o cosas así ¿no? que fue lo que hicimos la clase pasada ¿sí? entonces en ese caso como que ya no me interesa mucho digo no es que no me interese me interesa que ustedes mismos digan ah pues déjame la vuelvo a hacer pero ya no me interesa mucho revisarla pues porque ya lo hicimos en la clase ¿sí? este por una parte por otra realmente revisar las prácticas consume consume mucho tiempo este y como que estarme regresando a prácticas anteriores este no 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 tengo tiempo como para estarlo checando entonces no prácticamente yo creo que práctica revisada es ya se queda con la calificación pero si es importante que ustedes entonces este aprovechen la retroalimentación para las siguientes prácticas ¿sí? y traten de cada vez ir mejorando no se preocupen ahorita si sacaron una mala calificación en la primera práctica o sea son un montón de prácticas y además va a haber un proyecto final este que también va a tener un peso importante en la calificación ¿sí? este pero si si me si tomen en cuenta esta retroalimentación y traten de este aplicarlo en lo siguiente ahora también este aprovechen este si tienen dudas algunos ya me han estado escribiendo con dudas pero son dos o tres cuando mucho y trato de responderles cuando mucho un día después y creo que más o menos han este digamos resuelto sus dudas y y eso les ayuda ¿no? entonces no se queden con dudas si no tienen claro cómo hacer algo este pregunten esto también requiere que empiecen a intentar la práctica pues desde desde días antes de la entrega porque si por ejemplo si hoy es la fecha de entrega y apenas la van a intentar este pues si ya no hay mucho tiempo para resolver dudas ¿no? entonces todo háganlo este con tiempo ¿no? y y y si se si se alcanza a hacer ¿no? ok no sé si hay más más preguntas ¿entonces esta práctica hasta qué hora tenemos para subirla o hasta cuándo pues teóricamente todas las prácticas son a última hora o sea por ejemplo esta dice vence hoy a las 23.59 ¿no? o sea no no me llegó de la práctica 2 o sea la anterior la de salida de audio no me llegó ninguna práctica de manera extemporánea digamos o sea después del 21 de septiembre no me llegó ninguna entonces no estoy seguro si realmente la pueden enviar o simplemente el sistema ya les dijo no ya no lo pudiste enviar no sé si alguien lo intentó pero según yo le puse la opción que permite este recibir prácticas de manera extemporánea o sea por ejemplo si ahorita le doy aquí en salida de audio déjenme editar tarea vamos a ver las opciones si déjenme hago zoom dice fecha de vencimiento 21 de septiembre hora de vencimiento 23.59 y tiene aquí dice la tarea permite entregas con retraso entonces según yo podrían ahorita entregar la la tarea con retraso si no no hay fecha miren no está activada la fecha de cierre o sea no hay un momento en que les ponga un alto y que dices no ya no la recibo si este me refiero al sistema de teams si este igual y ahorita por ejemplo que nosotros ya hicimos la práctica dos en clase pues yo ahorita este que bueno que si si le entregan pero ya no tendría el mismo valor si porque prácticamente yo la doy como que ya está resuelta pero digamos mientras yo no les o sea ahorita esta práctica déjenme me pongo aquí no voy a hacer alguna tontería cancelar aunque la práctica es para hoy digo si me la mandan mañana por la mañana no voy a estar yo a las 12 checando a ver si ya llegó o no llegó si y no la voy a empezar a revisar este probablemente mañana este hasta en la tarde no entonces si alguien la manda mañana por la mañana no pasa nada si o sea unas cuantas horas de retraso no pasa nada pero ya tres días de retraso ya es es un problema porque entonces yo ya les resolví tal vez las dudas este o resolvimos la práctica o ya más bien les estoy dejando la siguiente etcétera no entonces por unas horas de retraso medio día de retraso no creo que haya que que preocuparse no ok ok si entonces bueno y la oferta sigue o sea si mañana en la mañana me mandan una duda y alcanzo a ver lo que pasa es normalmente martes y jueves tengo clases por la mañana y estoy ocupado entonces a veces no alcanzo a checar el correo por eso también les pido que si son dudas las manden con tiempo no no estoy pegado siempre al correo pero este si la veo y la alcanzo a responder la puedo responder si este pero si les puedo asegurar que estas prácticas cuando muy pronto las empezaré a revisar mañana por la tarde o igual en miércoles que no hay actividades me dedico a revisarlas no este ok bien pues bueno si no hay más dudas vamos a terminar este la clase de hoy aquí y de rato subo este ya o en unos días subo la tarea 3 este ya como la siguiente práctica la de entrada de audio empiecen a probar desde hoy de ser posible como les digo este en una computadora con bocinas y micrófono integrado para ocasionar este de manera de manera este intencional la retroalimentación o si tienen unas bocinas por ahí este que le puedan conectar a su computadora esas que vienen separadas conéctenselas y y aléjenlas y acérquenlas al micrófono para que vean este como cambia la retroalimentación ahí no van a tener que hacer un sonido para excitar el sistema no pero ya hacen un sonido no se truenan los dedos y se empieza a escuchar y este y depende de la ganancia que tengan o del volumen también el volumen que le pongan a las bocinas es la ganancia también implícita de retroalimentación jueguen con todo eso yo espero para la próxima clase ya poder tener aquí un sistema en el que pueda yo mostrarles a ustedes algo con entrada de audio ahorita realmente estuve haciendo unas pruebas y simplemente no lo pude tener listo, pero bueno para la próxima clase yo trato de tener eso porque si lo vamos a usar en varias cosas por ahí bien, terminamos aquí y nos vemos entonces hasta el otro lunes si gracias muy bien bien detengo la grabación del video y de rato aparece el video en youtube también para que lo consulten si hasta luego buenas noches y